de la ciudad de Telemedellín. Bueno, Andrés, Juliana, televidentes, hoy queremos cumplir con nuestra consigna de que en Telemedellín aquí te ves, y cuando decimos aquí te ves es porque se ven absolutamente todos, y esto hoy ha sido un espacio preparado para las mascotas, porque ellas son nuestra compañía en medio de esta cuarentena, son quienes están ahí, siempre a nuestro lado para brindarnos esos momentos de alegría, de emoción, para sacarnos a nosotros del estrés, de la monotonía, pero las mascotas en estas circunstancias también pueden también pueden cambiar su comportamiento, se pueden estresar un poquito, y antes de ir con nuestro invitado, pues es nuestro deber presentar un video compilatorio de muchos de nuestros televidentes que se han animado y nos han presentado a sus mascotas, entonces queremos que ustedes vean este compilado de las mascotas de algunos de nuestros televidentes. Bueno, entonces, mientras preparamos el video, que con mucha emoción, estuvimos editando porque nos alegra recibir sus mensajes, nos alegra recibir sus videos, no solo lo que están haciendo en casa en medio de la cuarentena, sino ver esas mascotas, esos perros, esos gatos, que son sus compañeros de vida, que tienen muchas particularidades, entonces, hoy hablaremos sobre el comportamiento que debemos tener en cuenta con ellos para esta cuarentena, y ahora sí, vamos entonces con este primer grupo de testimonios que nos presentan a sus mascotas. Hola, mi nombre es Paula, les voy a presentar a mi gatito, él es un gatito negrito, un gatito criollito con gris, es muy especial, es la alegría de la casa, a él le gusta mucho jugar, dormir y comer, se los presenta, machito, 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 hola, hola negrito, negrito de la casa, él es mi negrito, gracias. Hola, mi nombre es Jenny, mi nombre es Dennis, y vamos a tener nuestro primer bebé al lado de nuestra mascota, él se llama Pepe, es un Chicxu y es un perrito muy cariñoso y muy inteligente. Él es muy juguetón, tiene mucha energía, acá nos mantiene entretenidos. Es una compañía súper, súper, súper incondicional y sentimos que para nuestro bebé va a ser súper importante que crezca a su lado. Hola, mi nombre es José Ángel, les hablo desde León, Guanajuato, México, y hoy les quiero mostrar a mi perrita, Carnitas. Hola. Eh, se llama Caritas porque básicamente tiene muchas canas, y Ca-ni-tas, porque muchas veces me la han confundido como carnitas y otros nombres extraños. Lo que más me gusta de ella es que está loca. Demasiado loco. Hola, mi nombre es Marcela y él es Romeo, mi gato de 10 años. A Romeo le encanta que lo peine, y a mí me encanta peinarlo y acariciarlo. Lo que más me gusta de él es su suavidad y esa sensación de tranquilidad y de relajo que uno siente cuando lo está acariciando. Por eso, en estos días de cuarentena, es fundamental su compañía. Y, bueno, muchas gracias, Romy. Hola, Padres en Apuros. Aquí les presento a mi perrita, se llama Chiara, es la perrita más consentidora, la más tierna, la mejor hermanita, muy pendiente de la hermanita Lucía. Un saludito. Chao. Hola, amigos de Padres en Apuros, mi nombre es Elena Valencia y hoy estoy aquí para presentarles a mi amigo Máximo. Este es un Bull Master de 5 años, es el que me acompaña durante estos días y les queríamos enviar un saludo desde Nueva York. Que tengan un excelente día. y ahí teníamos los testimonios de la personas que se tomaron el tiempo, las ganas y la emoción de compartir compartirnos sobre sus mascotas. Y bien, para hablar entonces de las mascotas hoy en nuestro programa tenemos a Juan Esteban Castaño Morales, quien es entrenador canino, y bueno, le damos un saludito desde acá, desde Telmellín. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, hombre, muy, muy bien. Excelente. ¿Cómo vas vos? Excelente. Aquí dispuestos a aprender hoy y tocando el tema de las mascotas en cuarentena. ¿Cómo es la situación con las mascotas? ¿Se puede una mascota estresar en medio de este confinamiento? Sí, total. Sobre todo los perros. Los perros son los que más duro les ha dado porque son animales mucho más activos, mucho más sociables, están más acostumbrados a que salen al parque, requieren explorar, y es a los que les está dando más fuertemente. Las consultas últimamente son los perros, que si hay perros que están sacando conductas como que se montan a las ventanas, que están orinando, que se están orinando, donde no lo hacían, situaciones de este tipo. Sí, realmente los perros se nos pueden estresar, no todos, pero hay un gran porcentaje que sí. Bueno, pues ya vemos que entonces los perros son los que tienden a estresarse. Los gatos son gatos, ellos son independientes, ellos son locos, ellos son un enigma, uno nunca sabe con los gatos. Disculpa, es que para los gatos estar en casa es tan grato. Juan. ¿Cómo, cómo? Juan, nuestras mascotas. Te estamos escuchando perfectamente, Juan Pablo. Bueno, pero yo tengo problemas con el audio, yo si no escucho a nadie. No, no se escucha. Estoy como adivinando, pero Juan, quería preguntarte, las mascotas, nuestras mascotas, los que tenemos, pueden enfermarse con el COVID. Tú que estás más en el medio de ello, ¿sabes algo al respecto? Sí, sí, la Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia científica alguna que diga que los perros o los gatos se puedan contagiar con el COVID-19. No es cierto, hay gente que ha estado preocupada por eso, se preocupa porque hay un virus corona que es para perros, pero es otra especie distinta, no es este COVID-19, es otra cosa totalmente distinta. Los perritos no se enferman, ni los perros ni los gatos se enferman con el COVID-19. Ellos simplemente es que tú sacas a tu perro a pasear, cuando llegue, pues líquenle las patas y todo el debido proceso para que el ser humano no se enferme, pero de la misma manera que limpiamos nuestros zapatos, que cuidamos los cuidados con la ropa, todo lo mismo. Bueno, entonces podemos estar un poco tranquilos, o demasiado tranquilos diría yo, porque ni nos van a contagiar ni los vamos a contagiar a ellos, entonces eso nos da como un respirito. Yo quiero presentarles hoy a quienes no la conocen, a Majo. Majo es una bloguera que tiene en su canal en YouTube, quien nos enseña muchos tutoriales con respecto a manualidades, recetas, y ella tiene un gato llamado Waffle, que la pone en uno que otro apuro. Así que veamos cuál es el apuro que pasó hoy Majo con Waffle, su gato. Hola, 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 yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. Y hoy es el mundo de Waffle. Mi niño, porque hoy vamos a hacer el tag de la mascota. Y empecemos. ¿Cómo se llama tu gato? Mi gato se llama Waffle. ¿Por qué elegiste ese nombre? Porque me gustan muchos waffles. ¿O es porque tiene color de Waffle? Bueno, es que yo tenía un peluche que también se llamaba Waffle y me gusta mucho ese nombre. ¿Cuándo nació? El 28 de agosto del 2017. ¿Y hace cuánto lo tienes? Desde octubre del 2017. ¿Ustedes se acuerdan del video cuando se regalaron a Waffle? Buenos tiempos. ¿Cómo le dicen de cariño? Niñito o niñito. ¿Qué no le gusta a Waffle? Y creo que no le gustó yo. ¿Qué comida le gusta a Waffle? Su comida favorita es el mercado que yo le doy cuando llego al colegio y creo que ese es el único momento que me quiere. ¿Qué es lo que más te gusta de Waffle? Cuando se pone loco y se va por toda la casa, corre, se trepa en las paredes y un día casi se trepa el techo. Es loquísimo. Me encanta. ¿Cuándo ha sido la mayor travesura de Waffle? Ha hecho muchas travesuras. Pero la peor para mí fue cuando me quebró mi conejito. No, por el mi conejito. Y también cuando sacó todo de suyo, el papel higiénico, todo, todo. Y acá está la evidencia. ¿Dónde le gusta dormir? A él le encanta el sofá, estar todo el día ahí. ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Waffle? Le encanta estar en la ventana de mis pares y quedar para a todos los pajaritos. Cazar, al menos uno es suficiente para ir pero que cazar a todos. ¿Cuál es el juguete favorito de Waffle? Papeles, plásticos, botellas, caja de cartón. Que también le encantan los cauchitos. ¿Qué no te gusta de Waffle? Que me muerda. O sea, en cualquier momento estoy relajada viendo y me muerde sin razón. Aunque a veces, si lo molestó, que le hiciste esto de mínimo. Cuando lo molesta, pues ya crecié y ya... ya no me muerde como que... ¿Te has enojado con él? Sí. Y muchas veces. Y me ha hecho llorar. Pero ha cambiado. Creo que maduro. ¿Cuánto lo amas? Mucho. No importa que peleemos, me enoje con él, me destruye cosas, me muerda. Casi siempre yo lo amo. De 100%, un millón por ciento. Acéptalo, tú me amas. Ay, mi hija. Ay, Dios. Él me ama. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribes en la partecita de abajo. Dele muchos likes. Y ahora, a bailar. Y corte. Ma, 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 ma. Al lado. Lo están grabando, ¿cierto? Sí, señora, lo estaban grabando. Y ese es el mundo de Majo aquí en Quédate en Casa con Telemedellín. 2-68-60-33, la línea para que nos llamen. No los queremos tan tímidos, queremos escucharlos, queremos que les den sus mensajes a sus amigos, a la novia, a la ex, al ex, bueno, las personas que ustedes quieren con quienes no se han podido comunicar en esta cuarentena. 2-68-60-33. Y ahora continuamos con los Juanes. Juan Pablo Ortiz y Juan Esteban. Esta pregunta es para el zootecnista. Estamos hablando de las mascotas y la relación con los niños. Y sobre todo, lo que está pasando en estos momentos que están en cuarentena, Juliana, yo quiero que tengamos muy presente esa responsabilidad que tenemos no solamente los adultos sino los niños cuando los estamos cuidando a las mascotas porque en el relacionamiento a estos de doble vía. Juan Esteban, estábamos hablando ahora de si las mascotas se estresan por no poder salir, porque los tienen que sacar menos veces en el día, todos esos cuidados y precauciones que tenemos que tener precisamente cuando estamos en la cuarentena por el coronavirus. Pero, también hay una situación y es de actitud en el hogar. Cuando las personas estamos tristes, cuando estamos deprimidos, le transmitimos eso, no solamente a los niños sino a las mascotas. ¿Hay algún mecanismo de pronto que podamos implementar para estar muy bien y aprovecharnos de las mascotas precisamente para motivar a los niños, para motivarnos a nosotros mismos y que sea algo de doble vía ese bienestar que se genera entre las mascotas los niños y nosotros los adultos? Excelente pregunta. Hombre, definitivamente las mascotas tienen un efecto muy positivo en nosotros los seres humanos. Solamente el disfrutar de ver un perro o un gato o cualquier animal cualquiera que experimente ese amor hace que tu cerebro libere oxitocinas y endorfinas y serotoninas. Definitivamente tener una mascota te hace sentir bien. Sin embargo, como decías, es de doble vía. Yo siempre insisto a las personas que tener un perro o tener un gato implica también una responsabilidad emocional. En el caso del perro el éxito del perro con mascota es su capacidad para leernos a nosotros. Todos esos sentidos, ese olfato, ese oído tan desarrollado, todos los sentidos que ellos tienen están diseñados para leernos. Entonces, en definitiva, cuando tú te preocupas, cuando tú sientes miedo, cuando tú te angustias, tu perro se preocupa, tu perro siente miedo porque hay algo que no está sucediendo, hay algo que no está funcionando bien y tú eres la fuente del comportamiento. Además, también está el otro extremo que es en la cuarentena requerimos que nuestros perros estén serenos y tranquilos. Sin embargo, si yo soy una persona que exalto mi perro y me emociono más de la cuenta, pues mi perro está listo para gastar energía y no puede salir. Entonces, tengo que tener un equilibrio definitivamente si es muchísimo el efecto, se nota muchísimo el efecto de la cuarentena con mascota. Las personas están mucho más tranquilas, sin embargo, está la responsabilidad tanto las que conocemos, las necesidades básicas como las necesidades fisiológicas y las necesidades psicológicas. Eso es importante, eso es. pero sí, el perro definitivamente ayuda, definitivamente los niños con perros están más tranquilos y pues el perro es una motivación en muchos casos, el perro es una motivación para que las personas estén bien, para salir adelante, para experimentar positivismo. Es excelente, los videos que mostraré ahorita me encantan, me encanta lo que la gente hace con sus mascotas en casa. Bueno, Juan, yo aquí ya me voy a meter y voy a adivinar, no sé si ya has hablado de esto, puesto que no te puedo escuchar a ti perfectamente, pero ¿cómo puedo distinguir si mi mascota está pasando por un episodio de estrés frente al confinamiento y ya, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle? ¿qué puedo hacer yo para...? ¿qué actividades que le puedo hacer yo a mi mascota como para que pase este tiempo de la mejor manera? Bueno, ¿cómo podemos distinguir? Esa pregunta debemos tener claro que cada perro es distinto, ¿cierto? Ellos son seres vivos y por ende tienen muchas variables. Hay algo en particular que podemos observar y es los cambios en el estado de ánimo del perro, el propietario conoce a sus perros, entonces hay cambios que podemos experimentar en, por ejemplo, cuando hay jadeo sin necesidad de que haya calor, sin que haya fatiga, empezamos a ver jadeo, el perro está jadeando, jadeando, eso es un síntoma de ansiedad. Hay veces movimientos muy rápidos de cabeza, el perro todo el tiempo está así, no gira su cabeza lentamente como lo hace de manera habitual, sino que empieza a mover su cabeza más rápido de lo normal, eso sería otro mecanismo. Hay veces pupilas muy dilatadas, el perro que mira hacia la luz, se supone que la pupila se debe cerrar cuando miramos la luz y el perro sigue mirando ahí. Hay perros que comienzan a ladrar en exceso, perros que empiezan a montarse a las ventanas porque están aburridos, empiezan a hacer daños, entonces esos son como los mecanismos principales para observar. ¿Qué podemos hacer al respecto? Definitivamente todo está enfocado a generar calma en nuestros perros en esta época de cuarentena. Entonces, lo primero es estimular calma. ¿Cómo hacemos eso? Es muy sencillo, cada que nuestro perro está tranquilo, echadito, en cualquiera de esas situaciones es que yo digo mi perro está en calma, puedo ir y darle afecto, darle una galleta o simplemente hablarle tranquilo al perro, el que el perro obtenga atención. ¿Qué más podemos hacer? Todo, todo este tiempo debemos en el perro generar enfoque, el cambio, darle todo lo que el perro quiera a cambio de obediencia. ¿Cierto? Digamos, tu perro quiere que lo acarices, ok, siéntate y lo acarices, ok, dame la pata y le das agua, por ejemplo, sirve la comida siempre a cambio de obediencia. ¿Qué logramos con eso? Vamos a lograr fatiga mental. Nosotros en este momento no podemos salir a cansar nuestros perros físicamente, pero sí los podemos cansar mentalmente. Esa es nuestra herramienta, esa es nuestra bandera de batalla durante esta cuarentena. Fatiga mental, enséñenle cosas, que se siente, que se acueste, cosas nuevas, o llévales las que ya sabía a otro nivel. Eso es lo que debemos enfocarnos, generar calma y cansar el perro mentalmente. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conectarte a Telemedellín, por compartirnos de tu experiencia, de tus conocimientos y hasta una próxima oportunidad que ya podamos compartir en un estudio, que podamos darnos la mano y que podamos compartir con mascotas alrededor y que sea mucho más agradable. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. bienvenidos todos. Siempre considero que siempre podemos hacer las cosas juntos, todo lo vamos a hacer. Me encanta lo que la gente está haciendo, me encanta lo que hace Telemedellín con las familias. No, buena cara. A mí me parece que están saliendo cosas lindísimas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Juan. Y bueno, todavía tenemos más testimonios de televidentes que nos presentan a sus mascotas porque en Telemedellín aquí todos se ven. Hola, padres en apuros, este es mi perrito Domingo y ha sido un muy buen compañero en esta cuarentena. Es muy juguetón y muy cariñoso. Hola, padres en apuros, esta es mi perrito Nala. Es muy, es muy fastidioso, es muy juguetona y come mucho balón. Daña todos los huesos, daña todas las plantas. Es una vaca, come pasta. Hola, yo me llamo Sofía y te cuento en la igna que significa noche en árabe. Ella es muy energética, le llama mucho a las personas y siempre yo la llamo y ya saco frecuentemente hacer sus necesidades y ya es una perra muy buena, muy cariñosa, ama mucho a las personas. Chao, hasta luego. hola, mi nombre es Juan Carlos Ospina, estoy pasando la cuarentena en compañía de mi familia, mi esposa y mi hijo, y con esta gran compañía de Seos Antonio y Juan Amartilio. Espero que todos estén en casa para que se olviden muchas vidas. Gracias. Hola papá de Lampulés, él es Manolo, es muy cariñoso y muy consentido. Amigos, quiero comerme Juan José con José y acá estoy poniendo la cuarentena con mi familia, con mi toaleta también. Lo que me gusta es jugar con él y todo. Y lo que me gusta es comer, jugar, saltar y aquí como el besito. Y aquí le doy agua y aquí sí cuando voy con mi toaleta. Y he sido muy feliz porque ahora tengo un toaleta y una niña y he sido muy feliz con ella. Niña, vamos. Vamos. Vea, él es Mateo, tiene 14 años de edad, está cieguito, pero aún así le gusta jugar con la pelota. ¿Qué nos gusta de él? Que es muy inteligente y es muy protector. Siempre protege mucho a su sobrina, me protege a mí y es muy inteligente. Mateo. Mateo, 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 hola. Mateo, mire. Mateo, mire. Esto es Quédate en Casa con TM y ahí vemos también a nuestras mascotas pues estamos hablando con Juan Pablo y su invitado pues ellos también como sufren con todos estos días de la cuarentena pero creo que quedó muy claro el tema rígido y además para que ustedes, yo sé que sufren porque no pueden hacer las actividades que normalmente se hace con ellos pero con actividades y sobre todo con lo que él decía de transmitir eso bonito a través de sus amos pues ellos también se van a sentir un poco más tranquilos y más confortables en el espacio de la casa Sí señora, la idea es aprovechar la situación Sí señor Generar más condiciones, más situaciones alrededor de las mascotas de la familia, de los niños y aprovechar también cada uno de esos espacios de la casa ¿Usted por qué se está como saboreando? Porque le tengo una invitación también como a Pablo Ortiz Vamos a hacer manualidades Sabemos que ustedes a esta hora en casa también quieren programarse con actividades les vamos a dar de una vez la línea telefónica para que ahorita nos hagan retroalimentación si tienen una mejor técnica que la que Juan Pablo nos va a mostrar pues para que obviamente no la cuenten 268-6033 esa es nuestra línea telefónica así que los vamos a invitar para que ustedes de una vez vayan preparando todo la materia les contemos cuál va a ser la manualidad para que la gente vaya preparando todas las cositas Sí señora, simplemente necesitan tijeras Mucho papel y papel, hojitas de papel ojalá reciclado ¿Y sabes qué me gustaría? ¿Qué te gustaría? Tener colores porque sería bueno pintar los pedacitos de papel para darle color ¿Creatividad? Creatividad, mi hijo Creatividad Bueno ¿Una invitación me vas a hacer? No, va a ser otra invitación Cuénteme A mí me gusta este programa porque son noticias positivas Sí De esas iniciativas que tienen los ciudadanos con la situación que se está dando por el coronavirus las personas que no pueden trabajar Hay una campaña bien particular una persona que simplemente puso aquí vamos a ver las imágenes algunos lugares en algunos lugares del departamento donde hacen donaciones entonces quien quiera dejar alimentos tiene por ejemplo estas frases Yo cuento contigo, tú cuentas conmigo si necesitas toma si te sobra dona Esa fue la que más me gustó Está circulando por todas las redes sociales y estas iniciativas son las que nosotros queremos compartir Aquí Sí, señor Ese es el aplauso más fuerte Ay, Antioquia Oiga, a propósito, Yula Qué linda eres Usted no se ha dado cuenta que este es el único programa donde nosotros aplaudimos Por todo Por todo Porque no pasa nada Aquí sí es un aplauso bien ganado Venga, Regi Este es bien ganado Mire esto No son tiempos malos Solo son tiempos para ser mejores En Corito y todo Me da una alegría tan grande En serio Porque ahí es donde empezamos los paisas A sacar esa casta que nos identifica Para que hagamos iniciativas como esta Que seguramente esta situación del coronavirus De aquí a unos días va a ser solamente historia Con melancolía Pero también como un gran tema de superación Quiero que nos comprometamos con eso ¿Por qué no lo hace usted en su barrio? Yo lo voy a hacer en el mío Sí señora Con seguridad Y no tenemos que anunciarlo Hay que hacerlo simplemente Y si te sobra Dónalo Esa va a ser nuestra gran campaña También para que ustedes Desde sus barrios Desde Castilla Pedregal Aranjuez Santa Cruz Campo Valdés De verdad Nos unamos Y hagamos eso Muy bonito Queremos que nos envíen todas estas imágenes Desde las 16 comunas Y 5 corregimientos de Medellín Sí señor Pero para esto hay que fortalecernos Y por eso también tenemos un contenido Que nos ayuda a fortalecernos espiritualmente El padre Diego Bedoya Ahora hablando sobre la familia Seguramente todos estamos muy preocupados Y muy desorientados Por lo que nos está ocurriendo en este momento A propósito de la pandemia Pero yo quisiera hablarte al corazón Y proponerte Sacarle el mejor provecho A lo que nos está pasando Darle la vuelta A la situación Para que veamos su cara amable Y hay una cosa muy interesante Que nos ha devuelto la pandemia Y que hace mucho tiempo habíamos perdido Y es el tiempo para nuestra familia Hay una canción en Navidad Que repetimos con frecuencia Pero que no siempre caemos en la cuenta Y es cuando dice Vuelve a casa Vuelve al hogar Y miren que paradoja Nosotros tan ocupados Tan distraídos Siempre afuera Viviendo la vida de los otros Desgastados en el trabajo En un montón de compromisos Entendimos Que el lugar más seguro Y saludable que tenemos Es nuestra familia Que el tiempo más valioso Que podemos invertir Es con los nuestros Con los más amados Que la única fuente de protección Que tenemos en este momento Ya no es el centro comercial Ya no es la oficina Donde trabajamos Ya no es el aula de clase Es nuestra propia casa Con las personas Que Dios nos ha regalado Por eso nos ha devuelto El tiempo propicio Para que podamos valorar Lo importante Lo esencial Las armas El dinero Los lujos Las apariencias El ir y venir El ajetreo De cada día El cansancio En el que nosotros vivimos Nos ha dejado muy vacíos Muy solos Muy insatisfechos Ahora que estamos en casa Hemos aprendido a recuperar Estos momentos Estas vivencias Estas experiencias Contempla los tuyos No los podemos tocar Pero los podemos mirar Y con la mirada Alcanzamos a papá A mamá A nuestros hijos A nuestros hermanos A nuestros abuelos A nuestros parientes Más cercanos Y descubrimos Que aquí en el hogar Estamos recibiendo Todo el amor Que da la vida Todo lo que nos sostiene Todo lo que nos anima Todo lo que en otros momentos Teníamos descuidados Porque estábamos entregándole La vida a cosas Que terminaban quitándonos La alegría Arrebatándonos La paz interior Estaba muy seco El corazón Porque le faltaban Encuentros de amor Ahora nosotros Hemos aprendido A descubrir en la familia Un espacio incluso De salvación Un espacio Para reencontrarnos Con lo importante Para que haya Una verdadera primavera De amor en nosotros Nos ha devuelto El COVID A nuestras familias Aprovechémoslas Al máximo Y les damos la bienvenida A quienes apenas están llegando A la audiencia De quédate en casa Con Telemedellín Hoy le seguimos invitando Que ustedes nos llamen 268-6033 Dejen la pena Dejen la pereza Se paran un momentico Dejan el mecatico Ahí al lado El chocolatico La guapanela Que se están tomando Y marcan esa línea telefónica 268-6033 Pero usted por qué Me está acosando Porque tiene ya papel Tijeras Déjeme Yo me ubico Juliana Coja las suyas también Por favor joven Que él me va a poner a hacer Juanpa Estamos listísimos Tijeras y papel ¿Y qué va a ser? Como nos dijiste Aquí están Ah para jugarlo Y ayer que no aprendí No Ah bueno Pero podemos jugar ¿Cómo es piedra? Ah piedra, papel o tijera ¿Y es para esto? No Pero podría funcionar también Porque les decíamos a ustedes Antes de ir al corte Que nos preparáramos Porque vamos a tener Una manualidad Con Juan Pablo Ortiz Y Padres en Apuros Para que ustedes También a esta hora Se paren de la cama Vamos a estirar Rengi Suelta las hojitas La pausa activa La pausa activa Estiramiento un poquito Adelante ¿Y si me empiezan a sonar Las cositas que? Seguramente nos va a sonar Todo porque en serio Uno No es en serio Uno se va pegando En la casa Todo el día Porque no solamente va De la cama al baño Del baño a la cama Y demás Pero les decíamos Que ya teníamos los materiales Que solamente van a ser Unas tijeras Y unas hojitas Para que ustedes De una vez se conecten Con nosotros Porque se viene Una manualidad muy chévere Con Juan Pablo Juanpa ¿En qué consiste? Estamos ansiosos Bueno Yuma Andrés Me alegra que estén En la jugada Y espero que Nuestros televidentes También porque Esta manualidad Es muy pero muy fácil Y a mí me encanta Y ya les voy a decir ¿Por qué? Primero les presento Los materiales Dos hojas Dos hojas Yo tengo estas de colores Pueden ser tamaño carta De cualquier tamaño Lo interesante Es que de las hojas Saquemos dos cuadrados Entonces dos hojas Unas tijeras Si no tiene tijeras Pues no se preocupe El origami nos ha enseñado Que con los dedos Y las uñas Podemos hacer Un plieguecito Muy delgadito Como para después Cortarlo Sin necesidad de usar saliva Porque si usamos saliva Paila Dos cuadrados Con nuestras bacterias Y demás Y eso no lo queremos Entonces Uñitas O tijeras ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Yo les voy a decir Por qué me gusta Guapa Tienen que ser cuadraditos Debe ser cuadrado Esto que se llama El perrito Que dice sí O el perrito del taxi Ustedes se han subido Espere, espere, espere Guapa 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 Sí Yo también quiero hacer ese mismo Para salir así Pero venga Debe ser cuadrado O sea Lo primero que tengo que hacer Es quitarle este segmento de acá La parte rectangular Exacto Espereme pues Siga usted avanzando allá Vamos a poner nuestra hoja Y vamos a tomar Una de las puntas Y la vamos a llevar Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hasta que quede Bien pegadita A uno de los bordes Una vez esté pegada Al borde Lo que vamos a hacer es Hacer la diagonal Tratamos aquí una diagonal Y aquí ya tenemos Un segmento Que nos sobra Un segmento Que no necesitamos Y ese es el que vamos a cortar Entonces con nuestras tijeras Sí señor Quiero verlos Entonces bien Bien juiciosos Bien atentos El secreto está De ser muy exacto Guapa le cuento un secreto Le voy a contar un secreto Un momentico No no se vale Guapa no se vale Le están ayudando A hacer trampa Aquí a la niña Le hicieron aquí el corte Oiga Camila No se preste para eso Le tocó pararse A pedir que le cortaran Un cuadrado Pero es que no entendí bien Cómo era lo del cuadrado Samu No 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 Hola Samu Un momentico No te vas Ayudarle al papá Me tocó Ayudarle a Renjifo Vino a Samu A poner un gancho de ropa No sé para qué Nos servirá el gancho de ropa Utilícelo A nuestra manualidad Estamos aprendiendo A hacer el perrito Que dice sí Listo Ya tengo un cuadrado Perfecto Y entonces Por aquí a mi existente Aquí en un ladito Hijo Quiero con el gancho Y vamos entonces A tomar nuevamente El cuadradito Que ya tenemos El que Yula No ha podido cortar Es lo siguiente Ay espera Aquí estoy en un apuro Tranquilo que aquí hay otra Que está en un apuro Guapa no ha podido Sacar el cuadrado Yula Venga yo le muestro Después yo soy mi querido No espere Tengo la hoja ¿Qué hago? Haga de cuenta Tiene la hoja así Muy bien Volvimos Volvimos La doblada así Lo que le sobre por este lado Y todo lo demás Entonces No tenía ya en apuro Sí Eso es Yula 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 Tenemos El primer cuadrito Sí señor Vamos a hacer Vamos a hacer Un doblez Como si fuera Un cuartico de cuadro Uy no Eso está muy difícil Mijo O sea A la mitad Y a la mitad Hasta la mitad Una puntica Hasta la mitad Del cuadrado Y aplastamos ¿Listo? O sea Una punta Esperen un momentico Oiga ¿Qué es esto tan difícil? Una punta Hasta la mitad Hasta la mitad ¿Listo? Luego la otra punta Hasta la mitad Oiga no es un abanico Yula Perdón Que es que es un cuadrado Le hay que recortarse Esa punta Ah Había que recortar Yo no me puedo poner Mal genio al aire ¿Cierto? Algo así Perdón Sí Ah La otra punta Espera Espera Los avioncitos Pero si había que cortar Juanpa Usted cortó Juanpa Venga yo veo Lo de la punta Yo corté el segmento Que sobraba Para tener un cuadrado Vas muy rápido Vas muy rápido Luego de cortar el segmento Para tener el cuadrado Hacemos los dobleces De llevar las puntas Hacia el centro Hay que llevar las cuatro puntas Hacia el centro Ahora sí Ya debe dos Vamos con la tercera Tres Y luego vamos con la cuarta Espere, espere, espere Que es que Espera Yo creo que Ya con un sobrecito Ajá Yula Pero hágale Pues usted se va a quedar Con el mismo El papel desde el principio Creí que íbamos a jugar Ese que uno movía Muchas veces Y le salían virtudes Usted dijo que se estaba Muy ansiosa Hágale pues Yula Sí Ya Ahí vamos Juanpa Ahí vamos Sí señor Muy bonito Muy bien Una vez ya tenemos Nuestro nuevo cuadrado Tenemos un nuevo cuadradito Y ya tiene Estas figuras Donde cada punta Está en el centro Lo que hacemos es Doblarlo Para hacer un triángulo El triángulo Claro Camila Usted me deja ver A Juan Pablo Me hace el favor Juan Pablo Otra vez el triángulo Que por aquí No nos dejan ver Ustedes Es muy sencillo A la mitad Por uno de los dobleces Que ya están predeterminados Doblamos y unimos Punta con punta Espere, espere Muestra ese triángulo Un triangulito Punta con punta No Ay no Eso está difícil Mira Es así Mira Es así Devolverme Lo metí Perdón Aquí ya vamos Aquí hay un triángulo Perfecto Y eso que era Que estaba ansiosa Usted le escuchó Que estaba ansiosa Vamos bien Vamos bien Vamos a hacerlo rápido Porque esto es muy sencillo Y Andrés y Juliana Lo están haciendo Muy dificultoso Porque veo que tienen Serios problemas Para las manualidades Pero una vez tenemos Nuestro triángulo Lo que hay que hacer Es un pequeño plieguecito Subilo un poquito Subilo Juanpa Subilo un poquito Que es que no Exactamente La colita Y que Camila Nos deje ver también La colita De nuestro perrito Entonces es un plieguecito Una puntita hacia adentro Y lo vamos entonces A apoyar Aquí tenemos Nuestra base Pero todo No ha terminado ahí Recordemos que nos queda Otra de las hojitas Con la cual Vamos a hacer El mismo procedimiento Para extraer El cuadrito Tomamos punta Hacemos que quede Lineal Con el extremo Y esta diagonal La aplanamos Y luego Cortamos nuevamente La parte que Sobra Y la parte Inferior De la hoja Aprovecha A ver si usted le explican Para que empiece A hacer la manualidad Oiga es que no ha empezado Usted puede creer Juan Pablo Muy bien Sí señor Vamos entonces A hacer nuevamente Punta Al centro Sí al centro Y punta al centro Para hacer un triángulo superior Punta al centro Punta al centro Y recuerden Este es el doblez De Avioncito Sí señor Sí señor Sí señor Perfecto Entonces tenemos El doblez De avioncito Ahora ¿Qué vamos a hacer? Estos son los ojos Del perrito Los ojos del perrito Son subiendo Una de las pestañitas Oiga que suba Las pestañas Que suba las pestañas Hacia Acá Sí Vamos a subir acá La pestañita Sí Juanpa Otra pestañita Hay que subir la manualidad Porque es que no alcanzamos a ver La debe subir de la superficie Exactamente Yo traté de jugarme las dos cámaras Por si la otra cámara Podía de pronto captarla Entonces lo que hacemos es esto Subimos Una pestañita Arriba Y otra pestañita Acá Sí Listo Y la parte inferior La vamos a subir La parte inferior La vamos a subir Hasta cierto nivel Que pueda verse un poquito Esas pestañitas Que acabamos de doblar Porque recordemos Son los ojos Del perrito Sí señor Como por ahí más o menos Puesto de esta forma Es como si fuera un barquito Pero puesto de esta forma De haber sabido Va pareciendo A un perrito Porque estos son los dos ojos Y aquí le vamos a hacer La nariz La nariz es muy sencilla Le doblamos la puntita Y le ponemos entonces Esta puntita Si usted lo tiene así La bajan Sí Está fácil Vamos a doblarlo A la mitad Uniendo este lado Con este lado Por dentro Así Sí Está fácil Súper fácil Mírenle la cabecita al perro La tengo Listo Y ahora ¿Qué hacemos entonces Con esta cabecita? Tomamos la base Y le ponemos la cabecita Y esta manualidad Y esta manualidad Me fascina Por este Por esto tan sencillo El perrito siempre Va a decir Que sí Y el cuerpo Porque nos está enseñando Que debemos ser siempre Positivos A estar siempre Con la esperanza en alto A saber que De esta salimos todos Pero este perrito No está solo Miren Aquí se los voy a mostrar Desde otro ángulo Sí Este perrito Pues tiene su perrita Oiga Pero es que el perrito mío Tenía un problemita raro Vea Yo no sé Qué problemita Ah sí Sí se para así Vea Lo bueno es jugar Al equilibrio Vea 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 Espero que les haya gustado Entonces Fifi Juan Pablo Yo estoy De esta salimos Familia Fifi Todos dicen que si de esta salimos Y espero que esta manualidad les haya gustado Y la hayan aprendido de pronto a coger al menos un poquifico Para que salgamos de la monotonía Y encontremos que hay muchas actividades que podemos hacer en casa Y el papel es un recurso que tenemos a la mano Puede ser papel periódico o papel reciclado De la impresora Los trabajos que quedaron impresos Y que uno ya tiene por ahí perdidos Entonces uno recicla todas esas hojas Y puede hacer muy buenas manualidades Para compartir en familia Sí Oiga Guapa Sí Me gusta sobre todo porque creo que movemos mejor nosotros la cabeza Así en el taxi ¿Por qué no nos dio? Pero después le cuento la trampa que hicieron por aquí El mío sí dio Usted tiene por allá Vea 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 A mí se me dio sin trampa Virulais Virulais El papá de Virulais Vea Eso está muy chévere Guapa Gracias Me gustó mucho A ustedes Nos vemos Hasta la próxima Y espero que sigan conectados a Telemedellín Aquí te ves Quédate en casa con Telemedellín Chao, Juanpa Cuídese Chao, Juanpa Abrazos Saludos Saludos ¡Gracias!